¿Va a pintar ese místico o no va a pintar, loco? ¿Va a pintar o no va a pintar ese? ¿Sabes? Estamos buscando que falta uno. Le voy a decir a Lucho, si no pasa que los vamos a pijear, Dugo, si somos guillos. ¿Pero cómo nos van a jugar ustedes contra nosotros, mogólicos? Repartamos los equipos, boludo. Ah, bueno, lo meto a Lucho y le hacemos... Amigo, quiero ser feliz, no quiero pasarla mal, go. Nos van a pasar el pinochet por la cara. Yo tengo server, ahora les paso la data. Bueno, listo, entonces van a piquear Guilloro y Goncho. Oh, ya empezamos. ¿Pero cómo vamos a hacer? Estamos los cinco en el mismo lugar, si yo quiero calear, ¿qué onda con ustedes, manga de giles de mierda? Van a estar sus pagas. ¿Quiere que le jugamos a nosotros cinco a ellos? Nosotros cinco le jugamos a ellos. ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso que quería escuchar? Marquito, dito. ¿Qué es lo que vamos a jugar a ustedes, manga de gato? ¡Venga, lo único miedo a ese, manga de gato! ¡Eh, Guillermo, ¿sabés cómo voy a hacer? Me voy a quedar agachado en tu bolada esperando que pase. Yo no voy a matarte de atrás porque sé que es frente, no voy a poder. Si nos ganan, les pago un asado a todos. ¡Dale, Guillermo! Es más, pará, pará. No, si nos ganan, no. ¿Se piensa que no nos podemos pagar un asado, boludo? ¡Chau, chau! ¿Qué estás? Si nos perdiste, lo vamos a pagar nosotros, Gil. Pará, hago una cosa, mejor. Si nos sacan más de seis rondas, les pago un asado. Bueno, dale. Dale, dale. Con todo, dale, dale. Con todo, asado para tomar, para comer. Mirá que estamos acá, por zona sur, estamos alrededor de Buenos Aires. No, bueno, no, es en zona norte del asado. ¿Qué sabes? Dale, dale, dale. Igual, ahí sí van a tener que ir la guille, porque no, o sea, yo no quiero pagar un asado. Son los pibes que comen, están fumados siempre, van a querer comer helado también. No, 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 no me la regalaste, me laiste como devolución por nuestra amistad. Dale, partí tu la faca. Eh, pará, loco, porque yo no tengo la guillita. Eh, Goncho, dos, tres facs, unos guantes, de 600, 700 dólares, que combinen, dale. No me agarra. Son tres luquitas verdes para cada uno. Me encantaría, pero no, ¿sabes que no me agarra el Steam Guard? Entonces no puedo mandar nada, loco, mirá. Yo lo creo, eh. ¿Tendrás unos guantes para mí? Goncho, ya que estás mirando ahí el tema de la configuración. No me anda, boludo, no puedo mandar guantes, porque justo intenté y no me dejaba, boludo. Paja. Bueno, loco, bueno, loco, le deseo suerte, eh. Éxitos. Movemos de nuevo. Uy, uy, se vio, se vio. Nos desconocemos, eh. Suerte, eh. Dale, guacho, que no nos escuchan. Vamos a romperle el orto a estos Steamers agrandados, boludo, quedaron en dólares. Son terribles atrevidos, boludo. Te estamos acusando y te vamos a romper el orto, duco. ¿Qué pasó? Uy, estaba en el orto, perdón, amigo. Los amo, eh. Eso es lo mejor que hay, guacho. Ey, eso es lo mejor que hay. Me he re guardiado. Eh, ¿estás ready, uni? Sí, 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 vamos. Sí, mandamos así. Uh, uh, me pasó lo único, pero no sé. Ah, bueno. Sí, me encanta. Eh, esos guantes que tenés también, me los puedo pasar. No, son míos, boludo. Bueno, chicos, bueno, vamos. 4-3-3, muchachos. Vamos a romperles el culo, eh. Yo aquí es mucho. Encantado que vamos a ver, ¿no? Encantado. Sí, dale, vamos. Ay, es fuego, eh. Fuego, comadre, ¿no? Y la llama es amarilla, así que parece ser una combustión incompleta. Pará, 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 pará. O sea, tío, profe, por favor. Ok, perdón. ¿Estás saltando esta acá? Sí. Ay, yo acabecí la primera. Siempre lo mismo. Mercado uno. Por, eh, ya llevo marketing, ¿no? Llevo uno más mercado y yo juego atrás y listo. Mátan al de mercado, míos. No. Uh, 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 uh. Uh, eso. Le pete, ¿qué? Me lo tengo de vida. La ganas. ¿Lo faqueaste? Sí. Deja una, deja una. Bien, unis. Bien, buena mira. Ahora tenés guantes. Era un tirón, menos 70, Bouda. ¿Qué menos 70? Ah, tenés que... Sí. Qué buena. Uy, pobre loco. Uy, me mató. No, pero quizás no le quería pegar al mío, por eso. ¿Qué? ¿Qué hizo? Sí, ahí, sí, ahí. Poblito. Uh, cuidado, 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 Uda. Ah, me gustaría calor. Ah, me guiso. Para la derecha, Uda. Sí, es que por ahí. Ahí va esto, ahí va esto. ¡Ah, va! ¡Ah, cariño! ¡Ah! ¡Uno, murió! ¡Va, otra, otra! Segura, otra. Y trae, y trae, y trae. No se la hace. Nah, mira que me llegó. Uda, 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 Uda. ¡Va a pez! ¡Va a pez! ¡A traves de luz! Ahí es Buda. ¡Vente, Buda, pez, campeona! Hay otro más ahí. Liga, creo. No me buche mal. Sí, liga. ¡Estoy cazado! Morió, morió. ¡Ah, atrás, atrás, por medio! Eres trastilla. ¡Lo viste! Te apagó. ¡Te cagaste! ¡Ah, no! ¡No se subió! ¡No se subió! ¡No se subió! ¡No tiene código, nada! ¡No, no, no! ¡Peléanle! ¡Hay que asegurar, loco! ¡No creo pagar el asado! Está desactivando eso. ¡No vuelve loco, amigo! ¡Te sale de papo! ¡Está bien! ¡Está ahí! ¡Ah, nada! ¡No! O sea, el chilo era sin querer. ¡Bien! ¡Uy, este! ¡Buen, buen, buen! ¡Lo ha maced! ¡No, le importa! ¡Aguien ahí! ¡Fackeo! ¡Fackeo! ¡Está fackeado! ¡Sumamente fackeable! ¡Lo tiene que matar! ¡Lo tiene que matar! ¡Está bien! ¡Hay que respetar! ¡Está bien! Muy bien. Yo me fijo en que lo tengo. Ay, me prendí. L. Ah, es el último, es el último. Sigue L, sigue L. Le pasó ya, te pasó. Ganate. Sigue L. Triple, triple. Banco, banco, uno. Uy, ojo. Ojo, te voy a poner asado. T, 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 T. T, T, T. T, T, T. Y... Sete, yo, sete. Sete, sete. No, pero pasa que lo voy a ir a tirar. Pasa chica, vamos. No, sete. Ay, me quedé en 3. Uy, perdimos. Sete, sete, sete. Ay, le pegué uno, 70. El valle juega. No está plantado, es... Un tiro ni a 6 de vida. Sete, sete. Sete, sete. Ahí está. Pasé una, 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 una. Yo me metí PIPI por la duda. Sete, sete, sete. Tengo el PAD mojado. Si no sapeo... Ay, mirá como me mato, hijo de puta del duco. Ay, lo ha caído. Ay, lo ha caído. Un tiro. Uno ahí en las cariditas. No sé cómo se llama. Ahí ahí. Eh, boluda. Nada, tira. El duco no me para de matar. No, está tocadísimo, eh. El duco no me para de matar y pasa esto. Me enojo. Me enojo grande. Me enojo gigante. Uff. Che, voy medio y voy sentando gente, eh. Ah. Ahí es Pipe. Ahí es Pipe, eh. Ahí quedó. Ahí un A, dos. Jajaja. No hay nadie, nada. Sete, sete, sete. Eso fue el lujo, boludo. Se metieron Sete, chicos. Sete y cinco. Sientalos a todos, Zuni. Coquealos a todos, Zuni. Sí. Coquealos a todos, Zuni. Ah. Comillo, comillo. Es una poronga esta arma. Ah, mira. Se le bajó la tanga, nada, boludo. Al lado se le bajó la tanga. No hubo nunca un jugador de A. Eso es lo que pasa. Aún ni me llevo, amigo. Nada Pipe, nada Pipe, eh. Nada Pipe. Nada Pipe. Está yo libre, eh. ¿Ven? ¿Uno más acá? Dos A, dos A, dos A. Dos A, dos A. Ah, ya pasó. Ay, ya pasó. No saben, no saben que estoy acá, eh. A la izquierda, a la izquierda, profe, lo viste. A la derecha. Ahí, ahí. Che, perdemos una ronda y tengo que pagar un asado. Chabela. Dale que él tiene que pagar el asado, hombre. Dale que me he puesto un asado, si no. O sea, uno cambiando A, caverna. Le tiró una adeta en la cara. Le tiró una adeta en la cara, le tiró una adeta en la cara. Murió. Sale en dos A, sale en dos A. Vale esa. Pipe y caverna. Perfecto. Ayudame, viejo puto. Te dije que no entraba, te dije que no entraba. Unos partys. Era bien. Mirá cómo te salió a OVNI. Era bien. Unos sandwich. Sandwich, sandwich, sandwich. Amigo ninja. Increíble. Uy, tiró una FD, amigo. Era otra. Pero amigo, WTF. Nadie, nadie medio. En Pipe no hay nadie, eh. O sea, en Paracio. Ahí va uno al final, y murió. Va a ser A, me parece, eh. Gente, gente, acá. Esa acá, esa acá. Sí, sí, que el craft está solo y tiene un miedo, amigo. Llego con FD, cazaputas. Hay uno que está muy tocado. Esa es la que mea, eh. Pero si puedo perrojarme. Me golpearon acá arriba, eh. 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 Ahí uno ha tocado, Feder Fazola. Está explotando todo. Te espero, Willy, eh. Pará, pará. Sí, sí. Vamos a los muebles. Camioneta y insight. Uno insight y un camioneta. Ay, camioneta y default, camioneta y default. No, la cantidad de mouse. No se fuele, no se fuele. Sí, sí. Está ahí. De spawn y camioneta. Head, head, head. Bien, a mí. Vamos, que no quiero pagar un asado, loco. Carlos ya está dando la vuelta. No, Carlos, pará. Te pediste el duco ahí, cualquier momento. No, no. Muy bien. Ahora sí puedo dar la vuelta. Voy para B. Dale, juego a B. Seguro a medio. Me dio. Me dio play, medio, pero fuele. ¡Ay, el R! Le diga, le diga, el último. No, mató, mató, mató. Ah, no sé qué queda. Me meto a B. Voy por L. Default. Vos estás caminando, ¿no? Para L. Ah, está con vos. Puede ser, B, che. Tire fueguito. Un fake a loco hizo. Un jugo a cavernita. Un jugo a cavernita. Un jugo a cavernita como un enriqueceado. Adelante, adelante. Uno acá en caverna. Pepe, perdón. Ni de cualquier cosa. Yo tomé previa. Nah, este juego es un asco, amigo. Le metiste bajando de la calcidad. Ah, no. Fue cualquier mierda. Te juro, por eso fue cualquier mierda. Ah, ya conté. ¿Estaba con vos este, profe? No, maté en Vipe. Ah, y en Nele. Me pasaron Nele. No sé cómo. Yo pensé que estaba tapado medio. Ahí voy el CT. Eh, está Market. Sí. Está CT. Ah, el CT. Eh, amigo. Lo que me estaban mirando. Solidifico. Ahí te sale, eh. Igual dejale que vaya a buscar el sepua. No tiene tiempo, amigo. No llega. Tienes que implantar. Sí, sí. ¿Tienes que la haces? ¿Otro? Se va a cerca de la caverna. Llega, le va a esconderte. No llega, no llega. No, no llega. Ay, no plantaba. Ay, llegó, pero... Por unos guantes, eh. Vamos, gente. Se merece el aguante Se merece el aguante 100% 100% Los años, gané con los años Realmente Le tenés que dar unos guantes Era el asado, sí Era por el asado, amigo, era por el asado esa ronda Fue el clutch del asado, eh La concha de madre, amigo Me cagué todo Me cagué todo, amigo, encima quedó el duende que estaba Retroleando, dijiste, hijo de puta Me la vas a perder Me cagué todo, amigo, era por el asado